¡Buenos días! El flaco no se pone bravo, ¿no? No, menos mal no está acá. Te escuchara, tal vez. El flaco, ¿tú te sacaste la lotería con ese flaco? Él se sacó la lotería conmigo. Eso no es lo que él dice. Él se sacó la lotería conmigo. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Alguna vez, en el día de su cumpleaños, un día especial, le has cantado? Dime la verdad, una celebrativa. Una vez me tocó cantarle, pero la tabla. ¿Por qué me hizo la red? No, tranquila, no. ¿Tú ves cómo son? Para el cumpleaños de él, claro. ¿Le has cantado? La tabla. Pero la tabla. ¿La tabla qué es con la tabla? ¿Qué significa? En Colombia cantar la tabla es alegarle, pelearle. ¡Oh! Te vas a cantar la tabla. Así es la cosa, Viviana. Echarle cantaleta. Pobrecito el flaco, lo están retando y cantándole a la misma vez. No sacaste la basura. Rata dos patas le canté ese día. Rato inmundo. Hace como tres años. Colombiano flaco. Me comió toda la comida. Te comes la comida y no engordas nada. No, 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 han habido momentos, claro, han habido momentos lúcidos donde yo le canto. Qué bien, mi amor. Aparte, pues, de las canciones de Rata dos patas y... Yo sé que ustedes se llevan muy bien y eso es para celebrar. Y tienen una preciosa familia. ¿Y tu hijo cómo está? Bien, súper bien. Está entrenando muchísimo. Todos saben que es bailarín de salsa. Tiene competencia en Miami en enero. Entonces, estamos súper contentos. ¿En Miami? Como su primer competencia grande, pues. Wow, pues está del hombre... No, él está súper disciplinado. La pura forma. Tiene una carga muy grande porque tiene que rendir en el colegio y tiene que rendir en la escuela de salsa. Era eso. Cuando Leo era niño, él representaba a Argentina en bailes de tango. ¿En qué? Por eso lo deportaron. No gané ni una. ¿Tú nunca bailas tango? No puedo bailar tango. No. Porque cuando vas a bailar tango, tenés que bailar con una persona de tu misma estatura. Entonces, primero encontrás una de mis estaturas y segundo, que sepa bailar tango. No. O sea, tenés que bailar tú con Janet Reno. Exacto, con la escoba, viste. O con, ¿cómo se llama? Kailan Janet. No, no, vamos K. Thank you. Sí. Bailo reggaetón. Yeah. Pero humilde el argentino. ¿De qué? ¿Estás diciendo que no puedo? Humilde. Humilde. ¿Y tú diciendo que no? Humilde. Ya te digo. ¿Dónde me dijeron que tú y Viviana cantaron en María Mentira? Te cuento que anoche fue, anoche a pesar de qué, de la lluvia y de este clima y todo, en María Mentira el ambiente estuvo súper rico, hubo karaoke, hubo, tuve invitadas especiales, invitados especiales, estaba la, bueno, estaba una amiga muy querida, la contadora de los artistas, vino con Viviana, vino con otro gran amigo, cantante ecuatoriano, hubo una mesa de estilistas, estaban haciendo su repartición de regalos ahí, oiga, un ambiente súper chévere, súper, súper chévere, DJ Flaco ahí mezclando. ¿Oye, y el Flaco estaba mezclando? Sí, claro que sí. Beautiful, man. El de, o sea, él exactamente, de 8 a 11 es sonidista, DJ, manager, después de las 11 vuelve a ser mi marido. Y a las 11 y 5 se quedan. Que no se conjundan los roles. Y a las 11 y 5 lo quieren divorciar. Dependiendo cómo se haya portado como DJ. ¿Y de qué hora, qué hora cantaste? Ay, estuve desde las 8 y media hasta las 11. Wow. Pero súper rico, los invito porque súper, súper, a ustedes los invito. Viviana, ¿cómo te fue la experiencia? ¿Bien? Muy bien. La niña es excelente dirigiendo ese karaoke, además de que tremenda interlocutora con la gente. Oh, sí. Participa hermoso. Yeah, man. La aplauden mucho. Le dedicamos a los hombres que habían ahí un par de canciones y cantamos a Odeto también. Qué bien. Yo creo, Leo, ¿tú no crees que es hora ya que María Mentira se anuncia acá? Sí, claro que sí. Claro, y aquí va a estar. Pero está bien. Está bien. Aquí va a estar. Eso no fue una indirecta, eso fue una muy directa, pero acá va a ser. Oye, llevamos como tres años dándole comerciales gratis. Bueno, pero primero visítenme. Bueno, la vaina se llena. ¿Por qué tú crees que se llena? Por lo tanto, María Mentira. Lina va a estar en María Mentira. A ti te deberían estar besando los pies porque tú eres la que lo menciona y lo hace que nosotros lo mencionemos. Y algo que se llene. Aquí es donde hacen que se llene, ¿no? Sí. Claro que sí. Qué ave María. ¿Qué pasó, Leo? Acá tenés, John Tamayo dice que es mentirosa la María y también dice que el flaco tiene diferentes facetas, DJ, saca la basura, se porta bien. El flaco, en otras palabras. No, él tiene, es un súper multifacético, en la casa es mamá y papá, él me hace el desayuno, él es el conductor elegido, el manager, el que me elige las canciones, el que todo. ¿Tú ves el secreto, Leo? ¿Tú ves el secreto de mantener a una mujer contenta, hermano? ¿Cuál es el secreto? Sacar la basura, barrer el flaco, todas esas cosas. Eso. Ese es el secreto. Y yo le pago, ¿no? O sea, nosotros salimos y yo le digo, amor, hoy te toca tanto, pero yo te lo guardo. Pero guarda. O sea, yo le hago de una vez el ahorro. Porque el lina ahorra. Claro que sí, yo le hago el ahorro programado. El lina ahorra el sueldo. Él sabe que ahí está su sueldo. Donde no sabe, pero ahí está. Y yo le digo, sinceramente, cuánto le tocó ese día, porque obviamente partimos para que él vaya haciendo la cuenta de lo que va teniendo ahí ahorrado. Flaco, mi consejo para ti, contacta ahora mismo a Jesús Capote. No, porque Jesús Capote... Ya lo contactó. Espérate, espérate. Jesús Capote es más amigo de ella que de él. Exacto. Pobrecito el flaco. No, ¿cuánto me deducen? Jesús Capote es el abogado del flaco, lo que pasa es que no ha podido. No ha podido defenderlo. Bueno, nos vas a deleitar con algunas de tus canciones y también después de la primera canción, quiero que nos presentes al joven que tú trajiste hoy contigo. Claro que sí. Señor, o quieres hacerlo así o quieres empezar ustedes. Pero antes de empezar, yo quiero hacerle la invitación súper especial para la fiesta de Navidiño. Sí. Quiero hacerle la fiesta súper especial porque con todo lo que yo he escuchado, con toda la programación, con toda la planeación, va a estar súper bueno y ustedes no se la pueden perder. Así que todos los que quieran acompañarnos, quieren escuchar esta hermosa voz, quieran estar con los demás artistas, van a ver artistas, o sea, que cante Dante con el hijo, eso ya es una primicia que no se pueden perder. Así que están súper invitados para que nos acompañen el 29 de diciembre en Manchego. ¿Cómo se consiguen los boletos, Leo? Pueden ir... Ah, no, la de Viviana, ayúdame. Y no contigo, punto com. Y voy a llamar 347-896-5498. La voz, la voz comercial. Todavía tenemos muchos puestos. Sí, tenemos ahí mesas. Pero no se confíen porque ya eso con hoy, ya este fin de semana se van agotando, así que no se confíen porque aquí al lunes se quedan sin puestos. Y siempre se quedan gente fuera, hermano. También quiero decirles que todos los diseños florales van a ser cortesía de April's Flowers en la calle 38 en New York Avenue. Guillermina y su esposo hacen mejor trabajo que cualquier compañía grande de esta. Si usted tiene que enviarle flores y ustedes que ya han usado los servicios de April's Flowers, ustedes saben a qué me refiero. Una familia trabajando ahí arduamente para servir a nuestra comunidad. Vamos a apoyar aquellos pequeños negocios que están en nuestra comunidad y ellos son un amor, los dos. Hasta el gato, hermano. Hay un comercial ahí que el gato se queda tranquilito ahí. Nice little cat. Sí, señor. That's what I love about Guillermina. Vamos. Anyway. Para que no digas que yo siempre le tiro a los hombres, esta canción es de amor. ¿De amor? Sí, hoy va amanecí inspirada. Ah, porque usted siempre viene aquí. Y eso no pasa sino una sola vez en el año. A mí me dijeron que Paquita, la del barrio, te había enviado un trofeo por representarla y por llevar la antorcha de ella de odio a los hombres. Oiga, pero no me ha llegado. Debería. Debería estar llamando a ver, hacerle rastreo a ese envío porque no me ha llegado. Me lo merezco. Ok. ¿Cuál es la canción? La canción se llama Mi Buen Amor y esa canción me recuerda mucho a mi mamá porque se la dedicó su gran amor. Muy frío. Tranquilo hermano, ¿tu mami está acá o está en Colombia? Acá. Hay amores que se espuman con los años, hay amores que su llama sigue viva. Y hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía, los que traen desengallos en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvide así no más. Que tu amor fue mal cuando sedientas, me arrime a tu puerto a descansar. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvida. Los que dan toda ternura y fantasía. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que sea poco mi pena. Que tu amor fue luz en pleno día, cuando todo era oscuridad. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Que en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Estaba diciendo que es lindísima esa comunicación, esa melodía que aviva el romance y el amor. Sobre todo para un fin de semana muy bonito, muy romántico. Lluvioso, te das cuenta como el amor es. Que bien, que bien, que lo estás ahí. El micrófono también. Ok, perdona, perdona, eso se pega, se pega. Magnífica la actuación. Para el amor. Ahora sí que vamos a presentar a este muchacho, porque este muchacho tiene pinta de ser talentoso. Presenta a tu amigo. Bueno, él es un cantante ecuatoriano, guitarrista, músico, coach, profesional. Recién lo conocí y la verdad que impactada con su talento. Él es baladista, es ecuatoriano y yo quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. Él es Juan José Zumba. Señor. Señor. ¿A qué hora juega Ecuador el domingo, hermano? En cuatro años juega. Bienvenido. Déjate de cosas. Bienvenido, José. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se conocieron ustedes? Muchas gracias por la oportunidad, Mr. Hino. Hino, contigo. Se le agradece a Lina. Anoche la conocí. ¿Anoche? Gracias a la... Bueno, fue una cadena de tres, ¿no? Leila, Vivianita, que viene desde Queens conmigo. Funtrio. Ah. Y luego la colección. Como los panchos. Sí, como los panchos. La verdad que talentosas las damas, wow. Las damas que estaban ahí haciendo sus intercambios de regalos, talentosas también. Muchas gracias por estar aquí, hermano, porque es bueno tener talentos de todo el mundo. Y nosotros en este programa, ¿verdad? Yo diría que el programa más internacional es este, ¿verdad? Sí. No hace falta... ¿Sabes quién? ¿Qué no hace falta? No hace falta salvadoreño acá. Un salvadoreño. Un salvadoreño. Bueno, tenemos a Luisito Rendero. Ah, bueno. Somos cantantes. Luis Rendero es salvadoreño. ¿Tú conoces a algún cantante salvadoreño? También. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, ¿cómo se llama? Donde vamos a cantar con Juan José, hay ahí. Oh, ok. Un gran grupo de cantantes. ¿Cómo se llama, Adri, el salvadoreño que canta balada, que es buenísimo, hermano? Ah, este se llama, este... Álvaro Torres. Álvaro Torres, hermano. Gracias, Álvaro Torres. Álvaro Torres. Álvaro Torres, bueno. Yo sé que a Adri siempre le gustó Álvaro Torres. Álvaro Torres, sí. Su canción lindísima, creo que de punta a punta, ¿no? De punta a punta. Su canción famosa. Su canción bandera. Yo... Yo... Y entonces, pues, lo que hacemos aquí es representar diferentes nacionalidades. No nos importa de dónde salgan. Si habla español, vengan para acá. Y eso es... Eso es lo importante. Sí. Sí, porque hay otra gente, tú sabes, incluyendo algunas compañías grandes, que no le dan chance a otra gente, brother. No. ¿Tiene ahora a mí? Lo tienen ahí opacados. Lo tienen por allá tirados, ¿no? Porque si usted no es el más del 20% de la población, no podemos ponerlo en pantalla. Yo he vivido eso. Yo también. Yo elaborato en esas situaciones. ¿Qué pasó? Anita Abril dice, arriba el talento ecuatoriano, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo diría, yo diría que este hombre me recuerda a Julio Jaramillo. No, y ustedes lo van a decir. Se me fue la mano. No, no, está bien, está bien. No. Yo le tengo fe. Está bien. No, cuando lo escuchen, de verdad que es alguien que llena las... Es más, ayer nos hizo llorar. Really? Yo siempre he dicho que cuando un artista canta y te llena como ese corazón, tanto como para llenarte de nostalgia, ¿no? O sea, para que lo haga lagrimear a uno, ya eso. Trajo cebolla el hombre. No. No, no, no. Eso no, eso no se enteraron ellos. ¡Ey! Esencia cebolla. La esencia. Es comediante también. Buena idea. No solamente cantante. ¿Puedo llevar cebolla a Navidiño? No, no. Es Navidiño, no Navidiño. 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 ¿Estamos listo? Navidiño. ¿Qué les iba a decir? ¿Tenemos una pista allá? Sí, señor. ¿La vas a cantar tú con él o él solo? El solito. El solito. Vamos a ver. Te presento. Vamos a hacerlo sentir como que está en un lugar más grande. ¡Él viene del Ecuador! ¡Viene aquí representando la tierra de Jaravillo! ¡Vamos a recibirnos con un gran aplauso! ¡Juan José Zumba! Ahí está. Ahí está. Con mucho cariño. Me pidieron la misma llamación. Vamos a cantar. Me pidieron la misma llamación. Yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté. Corté. Solo una flor. Y lo mejor. De cada instante. Viajé. Y disfruté. No sé si más. que otro cualquiera. Que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré. O tal vez reí. Tal vez gané. O tal vez perdí. Ahora sé. Que fui feliz. Que si lloré. También amé. Puedo seguir. Hasta el final. A mi manera. Quizá. También dudé. Cuando yo más. Me divertía. Quizá. Yo desprecié. Aquello que. No comprendía. Hoy sé. Hoy sé. Que firme fue. Y que afronté. Ser como era. Y así. Logré vivir. A mi manera. Porque sabrás. Que un hombre al fin. Conocerás. Por su vivir. No hay por qué hablar. Ni qué decir. Ni recordar. Ni qué fingir. Puedo seguir. Hasta el final. A mi manera. A mi manera. Ni qué vivirá. Vámonos. Driveärà. Cierren el kiosco ya. Ya te puedes ir mija. Ya! Flaco. Llévetele ya. Te felicito hermano. Felicito Tienes una voz extraordinaria Adren Muñoz, tú que cantaste En Tingo María, ¿qué te parece? A mi manera No, 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 por favor Yo era cantante Pero canto en grupo, en coro Pero esa voz es calentosa A mi manera Gracias por salvarme Con la espalda al micrófono Chiqui García, wow, que bien afinado La Perla Mora, me encanta Cómo canta José Oliveira Hermosa voz, Daniel Magali Excelente, John Tamayo, excelente voz O Dalí Gutiérrez, where has he been? ¿Dónde ha estado? Exacto, Isagir Asalto, bravo Ramón Alcántara, wow, la gente le encanta Un hit, hermanosito, un hit Un hit No nos siga halagando Porque ahorita empieza a cobrar el disco Sí, sí, sí Sí Acabó la canción Sí, muy bonito, muy bueno, hermano Te felicito Gracias Y te estás presentando ¿Dónde ahora mismo? ¿Con ella en María Mentira o dónde? Por primera vez la conocí anoche No sé cuándo me dé la otra No, allá Por mi área sí, por Queen Siempre paso por Vinicio Su restaurante Que hay algún lugar Tocamos en vivo con mis compañeros Yo toco la guitarra y canto Pero también hago en show Como el de ahorita es con pistas Oh, entonces tú tocas también guitarra Ah, sí Yo toco la guitarra Wow, brother Mira eso Leo, tú tocas otra cosa, ¿no? Sí, yo toco acá el El órgano de la mujer Toca el órgano No, no, mucho no toco Que no le toca Si alguien te quiere contactar Para que me imagino que tú también haces fiestas privadas y todo eso Es lo que más trabajo Gracias por la pregunta Sí, me pueden comunicar al 347-355-5592 Y si gustan ver algunas baladitas que grabé en el 2007-2008 Con Beta Producciones En el YouTube estoy como Juan José Zumba O también como A mí me conocen popularmente en el medio musical como JJ Para hacer la diferencia Zumba JJ Zumba Ok, JJ Zumba Da el teléfono nuevamente, José 347-355-5592 Exacto Vamos a apoyar a nuestros artistas Vamos, si usted tiene una fiesta por ahí Si usted tiene un party Llamen a José Llamen a la señorita Roja Aquí que está al lado mío No, ya saben que nos movemos en todo el área Pues de Nueva York, Cornérico Triestatal Triestatal Donde nos llamen Donde nos llamen Donde pueden conseguir talento Así en ningún lado Llamen a Lina Llamen a José Apoyen Vamos a apoyar a nuestros artistas Muchísimas gracias a los dos por estar aquí Gracias a ti Que Dios los bendiga siempre ¿Dónde se presentas este fin de semana? Bueno, este fin de semana Estoy el domingo en María Mentiras Estoy acompañando el brunch Ya no con karaoke Sino con show Ahí los espero Y nada, pues Para muchos no es secreto Que canto con la sonora dinamita Este fin de semana Voy a estar con la sonora dinamita En Trenton Y en ¿Dónde, manager? El flaco estamos durmiendo En Trenton Despierta, flaco Flaco, ex En los Hamptons En los Hamptons Wow, ahí dan buena propina A nosotros no Porque somos la orquesta La orquesta nunca le dan propina Oh, man Porque la orquesta Pagan bien ¿En Trenton hay latinos bastante? Sí ¿Sí? Y hay muchos centroamericanos Hay muchos centroamericanos Muchos ecuatorianos Parte Yo creo que gran parte del público De la sonora dinamita es ecuatoriana Ok Hay muchos Pues José, hermano Vamos a ver si te tenemos en mente Para los próximos eventos Por supuesto que sí Tienes un talento extraordinario Y tienes buena personalidad Me agrada la manera que tú eres Tan sencillo Muchísimas gracias Lina, gracias por traer siempre aquí Gracias a ustedes A personas que valen la pena No, gracias a ustedes Por abrirnos la puerta La verdad que Siempre me han dicho Esta es tu casa Y así la siento Gracias a ustedes Por permitirme Compartir Este espacio Con otros artistas Siempre me lo han Me han dado Esa libertad aquí Gracias de verdad Salúdanos a la otra Lina Que también tiene tremendo talento Perdona Ella no te va a decir nada Saquera Al menos no la inviten otra vez A desayunar Porque nunca Es una muchacha Con personalidad Sí, con personalidad Perdón No, vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio Lina Mucho talento Tú tienes tu talento Ella tiene su talento No, y de hecho Les cuento que El viernes anterior Tuve un concierto Junto con ella Tenemos un show juntas De despecho En Union City Le tuvimos en bandolera Me quedé esperándolos Gracias Y nos fue súper bien Todo un éxito Ya es como la quinta vez Que me quedé esperando Ay, no, pero Yo estaba en Newark Me estaban dando Un reconocimiento en Newark Ok Ahí detrás lo tenés Espero que haya valido la pena Mira lo que dice aquí Este reconocimiento De la próstata No No, no El otro El otro El que está atrás Duele, guardia Este, este, este Perdón Perdón, hermano Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Este es el Latino Street Award Los ecuatorianos La comunidad ecuatoriana Gracias de nuevo Gracias Por esta inmerecida Placa Muy humilde No merecida Inmerecida Ah, ok Inmerecida No Y no Y gracias a todos ustedes Vamos a una pausa Comercial Regresamos inmediatamente Con mucho más de ino Contigo Gracias José Nuevamente hermano Que viva el Ecuador Gracias Lina Que viva Colombia Gracias Adre Que viva Eh, eh, eh ¿Dónde tú vienes? Pincho María Pincho María Esa palabra no es buena Perdón Perú, hermano Perú Perú Con este Yo soy medio peruano Ya A través de ti Gracias Sí Y gracias Por estar aquí Y Viviana Thank you Gracias mi amor Ya regresamos España camisa blanca De mi esperanza Me pillaron cantando Una canción típica española ¿Por qué? Porque estoy en manchego Tapas y bar Manchego Tiene todo lo que tiene España El sabor español Lo encuentra aquí En el 1218 De Kennedy Boulevard En Union City New Jersey Está el vino Las tapas La paella Lo único que falta Tío Es el toro Así que ¿Qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y bar En el 1218 De Kennedy Boulevard En el corazón De Union City Con permiso Salud Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.